pues de qué vamos a hablar hoy te apuesto a que no te vendría nada mal conocer unos cuantos trucos psicológicos que harán tu vida más fáciles trucos 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 quien dijo trucos lo sabía todos queremos siempre trucos da igual de que sean mientras sean trucos vengan para acá comunicarse y tratar con las demás personas puede ser más fácil o menos fácil todo depende de tu forma de ser pero aquí las formas de ser sólo de menos porque te voy a mostrar siete trucos que te ayudarán a que tus interacciones con los demás fluyan mejor el pero quite esa cara que ya te vi que estás pensando con estos trucos y que me voy a manipular a todos no estos trucos no son para que manipules a otros para obtener lo que deseas vale sino simplemente para que mejore la comunicación en general bueno total yo te los digo y tú los vas a usar como quieras entonces por la atención a estos siete trucos psicológicos que harán tu vida más fácil número uno mira fijamente a los ojos de alguien cuando no te convence la respuesta que te dio ciertas veces cuando hacemos una pregunta no sé como que queda ese presentimiento de que no es la respuesta correcta o tal vez si es la correcta pero está incompleta ya sea porque la otra persona no entendió la pregunta no le conviene que sepas la respuesta o simplemente porque no le da la gana contestarte entonces aquí es donde entra nuestro primer truco no repitas la pregunta no parafrases la pregunta es más no le hagas nada a la pregunta déjala así simplemente mira fijamente a los ojos de la persona pero más fijo no por favor ya no exageres que lo vas a asustar esto hará que la persona se sienta presionada o acorralada no eso suena muy rudo mejor digamos que se sentirá con la opción de contestar correctamente sí o sí número 2 calienta tus manos antes de estrecharla con alguien oye pero estás helado te sientes bien algunos te dirán pero otros se quedarán pensando este tipo me da desconfianza vale no creo que conscientemente piense en eso pero subconscientemente si es muy probable que lo haga no en verdad que no estoy bromeando sabías que las manos frías están ligadas a la desconfianza así que cuando estés a punto de tocar a alguien o darle la mano asegúrate de que tus manos estén calientes las manos calientes promueven una atmósfera más amigable bueno no calientes calientes porque eso también sería muy raro darle la mano a alguien y sentir sus manos hirviendo entonces dejemos de templadas o no frías pero ya sabes de qué hablo número 3 siempre 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 debes recordar los nombres de las demás personas si quieres ser popular así de fácil nada más no hay que hacer nada más esfuerzo sólo enfócate en recordar los nombres de tus compañeros colegas conocidos y todos los demás con quien convivas claro recordarlos por sí solo no tiene ningún impacto sobre la otra persona pero lo que sí tiene un impacto y muy bueno es cuando la otra persona la llamas por su nombre porque en ese momento en que le dices su nombre a los demás es como si mágicamente una campanita tiene resonar en su cabeza oye juan pásame el folder que está en tu escritorio juan yo soy juan o si me ha llamado por mi nombre este tipo es muy agradable decidió y es bien mi amigo jajaja algo así pasa cuando llamas a las personas por su nombre o tal vez un poco menos pero el fin es el mismo lo bueno es que ya agarraste la idea número 4 mantén la calma cuando alguien levante la voz o grite ya si te quiere pegar pues le revientas la cabeza pero mientras sólo hace la voz tú tranquilo cuando un gritón se pone en acción normalmente está enojado o más bien es que cuando un gritón grita siempre está enojado desafortunadamente nuestras acciones conscientes o inconscientes pudieron contribuir a su enojo puede ser que sí puede ser que no vale porque también hay personas que vienen en modo gruñón desde fábrica tú lo sabes aquí el punto clave es que pase lo que pase tienes que hacer tu mejor esfuerzo por no levantar la voz tú también porque si no ahora ya tenemos a dos gritones en vez de uno ya sé es difícil mantener la calma cuando el otro grita pero vale la pena que lo intentes ya verás como el 90 por ciento de las veces el enojo del gritón irá disminuyendo hasta prácticamente aplacarse por completo e incluso empezar a sentir culpa algunos gritones después de todo optan por disculparse si hay algunos que hasta se disculpan pasado ya su momento incómodo ahora que si se pone más agresivo y te quiere golpear bueno ya te dije que se hacen esos casos número 5 tú sabes que para muchas de las decisiones más difíciles en esta vida donde hay desacuerdo entre dos personas sólo hay un método eficaz para resolverlas así es un solo método infalible e inquebrantable estoy hablando del mismísimo piedra papel o tijera a poco no te gustaría aprender un truco 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 sí un truco para este método la verdad es que está intrigante y en cuanto lo pruebes ya verás cómo te queda de cuadrado el ojo el truco consiste en que apenas unos segundos antes de que empieces el piedra papel o tijera le lances a bote pronto una pregunta de oponente la que sea no tiene que ser nada existencial ni nada parecido el asunto es sólo lanzar una pregunta al azar y aquí viene la magia porque generalmente esto hará que tu enemigo del piedra papel o tijera desenfunde las tijeras sin pensarlo dos veces he dicho generalmente vale porque esto no es una ley y pues no acepto reclamos pero ya lo podrás verificar en tu próximo piedra papel o tijera y te acordarás de mí te lo apuesto número 6 haz que las personas se sientan necesitadas cuando les pides un favor o ayuda para algo a quién no le gusta sentirse necesitado de vez en cuando vamos la última coca del desierto pues a mí no y es que cuando necesites apoyo de alguien sería ideal que empiece la frase diciendo necesito tu ayuda esto es algo así como lo que platicábamos en el punto 3 sobre recordar el nombre de las personas y como esto te reacciona en la cabeza te acuerdas a bueno pues algo muy similar pasa cuando dices necesito tu ayuda porque la verdad es que en el fondo a todos todos nos gusta sentirnos necesitados y odiamos sentirnos culpables y es así como logras dos cometidos en un solo inicio de frase por un lado la necesidad siempre lo supe yo era alguien especial y todos me iban a necesitar y por el otro la culpabilidad carajo a poco si soy tan mala persona como para no ayudar número 7 siéntate cerca del agresor para evitar el ataque en cada reunión siempre pero siempre va a haber alguien agresivo ya sea de trabajo de amigos de familia de lo que sea nunca falta esta persona y peor aún si tiene ideas exactamente opuestas a las tuyas porque las probabilidades de que la discusión se ponga calorada son altas y tú vas a participar entonces que se puede hacer para evitar estos momentos incómodos fácil pues jalas tu silla y la pones al lado del agresivo y así el único incómodo será él o ella bueno tal vez tú también al principio pero en un rato se te quita y esto vale mucho la pena ahora que si lo tuyo son las discusiones subidas de tono puedes sentarte al otro lado de la mesa o del círculo como estén acomodados pero de frente al agresivo hey pero yo soy el agresivo de las reuniones pues te agarras tu silla y te vas a la esquina para que nadie te aplique este truco y se siente a tu lado y como bonus ahí te van tres tips psicológicos cortos uno si piensas que alguien le va les quiere prestado cualquier cosa por ejemplo su lápiz al instante notarás como cambio de actitud en ese mismo momento 2 si una canción se te quedó pegada y no la puedes sacar de tu cabeza aprendete el final de la canción y en un 2 por 3 la borras de tu cabeza 3 si necesitas que alguien te ayude a cargar algún objeto simplemente empieza a hablarle de cualquier cosa vamos sólo hace plática y en ese instante así y sutilmente le pasas disimuladamente lo que quieres que cargue muchas veces ni cuenta se darán y sólo lo tomarán pues hasta aquí llega nuestro vídeo espero que lo hayas disfrutado si te gustó no olvides darle like y suscribirte te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo